Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos. Bienvenidos al canal de Let's Go Framer. Axelito no quiso hacer el saludo con nosotros el día de hoy. Dijo, yo me voy. Ah, míralo ahí. Oh, wow. Así que otro episodio de Dickie Island. Vamos a ver qué. Yo creo que hoy lo que viene es puro parkour, igual que en el episodio anterior, loco. Porque mira lo que hay por ahí. ¿Cómo? No hay un caramalión. Wow. Chico, me molesta, me molesta. Yo quiero encantar mi armadura. Ahí está. Ah, eso es. El glitch, el glitch. Dale, Kevin, tú puedes. Espérate, quiero que Kevin haga esto. ¿Que haga qué? Que se lo pase. Ay, muy bien. Ya ahí está, lo hice, lo hice. ¿Y ahora? ¿Para acá? Ah, mira esto. Checkpoint. Ah, uh, ahora. Loco. Loco, esto era lo que había que hacer para acabar el episodio anterior, pero bueno, lo hacemos en este. Ok. ¿Qué dijo que hay que hacer? Espérate, déjame leer eso otra vez porque no estaba mirando. Under the giant sleeping bear, maybe you can sneak up on it. Uh, hay que volar. Dice, dice que hay que coger las hojas, las plumas y podemos volar. ¿Cuántas quedan? Llegamos siete. No encuentro ni una. ¿Cómo va a ser, loco, si esto está lleno de plumas? ¿Está ciego? Ah, no encuentro ni una. What the fuck. Ya, ya tenemos diez, loco. Arriba del árbol. Eh, ¿cómo va a llegar, no? Por acá, por acá, por acá. ¡Aboi! Por fin. Espérate. ¿No? Parkour, no me falles. Eh, ¿dónde están las otras? Aquí. ¿Ya? ¿Qué faltan? Faltan tres, loco. Ah, mira, aquí, ahí, aquí, ahí, aquí, ahí. Aquí hay una. Falta una hasta aquí. Ah, mírala ahí. Victory. All feathers found. Ok, ¿nos van a dar alas? ¡Oh! Loco, tenemos alitas. Elitros. Quiero encantarlas. Póntelas en la mano para que las encantes. Ahí está, muy bien. El truquito, ¿loco? El hack. ¡Oh! ¿Y para dónde ahora? Muy bien, sin querer. ¿Qué hiciste? ¿Brincaste? Ah, ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Estamos aquí, estamos aquí. Ah, ok. Esto es volar como con elitras, pero no tenemos cohetes, loco. Una carrera. Dice ahí, ¿una carrera? Oh, hay que hacer una carrera con el pájaro. Ya perdimos. Ah, ok, no hay que ganarle. Ok, solamente hay que seguirla. Pero no sé cómo volar, loco, porque no tenemos cohetes. No sé cómo funcionan estas elitras. Hacia abajo, nada más. ¡Wey, no le di! ¿Ni yo? ¿No entendí? Yo le di dos veces al de brincar, pero no empezó a planear. Ok, fui yo. Fui yo. Ok. Hay que... Es como si fuera galitras, ¿verdad? Dos veces al de brincar y seguimos. Música tan hermosa, pero un momento. No fue... ¿Qué? ¿Loco? ¿Pero por qué? ¿Tú slow? El tiempo. Creo. Y lo peor que te desencanta. Ahora no fui yo. Ya le agarré el truquito. Ya le agarré. Hay que brincar, loco. Cuando diga uno, ya hay que empezar a brincar. Qué ramito. Dos. Kevin. ¿Qué? ¿Qué? Ok, vamos allá. Dos. Un botón para saltar. Bien pilot. Pero ahí me confundí. No sé para dónde era ahí. Como que se veía medio raro. Hay unos portales. ¿Verdad? Hay unos portales. Ya seguiré a la B. Ya no veo a la B. ¿Qué pasa? Elina. A ver. En todo el respeto que te tenía. ¿Y qué pasa si tú no vuelas y te quedas acá? Como quiera te sale el fail. Asumo que sí. El tiempo. La J del tiempo. ¿Qué hay un remedio? ¡Chico! Bye. Para que vean algo, por lo menos. Para que vean lo que tengo que hacer. ¿Lo ven, verdad? O sea, sale. Ahorita me está descargando. A ver. Dale, dale. Tú puedes. Vamos, vamos. Go, 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 go. ¡Qué! ¡Ve! Chicos. Yo trato, pero... Es muy lento. Muy lento. Ok. Vamos. No, digo yo, eh. Lo dice el juego, que eres muy lento. Yo, yo solo lo recalco. Uf, uf. No había llegado aquí. No había llegado. ¿Qué carajo? Había una a la izquierda, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ok. Ok. Sí, man. Había que doblar. Uy, el tiempo es justito, eh. Rápido, eh. Ahí, rápido, rápido. Uf. Ahí, 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 ahí. Dale, dale, dale. Vamos. Llega, 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 llega. Uf. ¡No! 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 ¡Loco! Te dijo, te dijo lento, el pájaro. Yo no sé, ¿qué me dijo el pájaro? Oh my God. ¿Soy yo o voy mejor ahora? No, loco. Pero si iba mejor. Iba mejor. No entiendo, no entiendo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Carajo, yo hice. ¿Qué fue? Ay, Dios. Vale, dale, dale. Estoy echando al glitch. La pizunia en el mapa. No, ya perdiste. Ay, ya, 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 ya perdiste. No, 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 no. ¡Loco, la toqué! Me voy a cagar en todo. Yo toqué eso, loco. ¿Tú crees que esto sea posible hacerlo de tres con el lag que tenemos? A ver, yo creo que... Eh, que no. Oye, yo no me he visto lagueado, ¿eh? Yo sí. Kevin tiene un lag increíble. Es que... Es el mayor lag que he visto nunca. Aquí apenas aquí el... Y mi cartoncito lo corre. ¡Qué! ¡Qué! ¡Uh! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! O sea... No es tan difícil llegar ahí, pero esa última, tocarla es como imposible, loco. El tiempo es demasiado justo. Es demasiado justo el timing. Estoy haciendo en el fail en primera persona. Oh, my God. No puedo creerlo. Victoria. Claro, claro que es una victoria. Esto... Wow, no puedo creerlo. Me va a dar algo, man. Tengo el corazón al fin. Yo pensé que no iba a poder hacerlo hoy. Yo dije, en una me voy a rendir y voy a tener que hacerlo mañana porque ya estoy. Live Armour. ¿Qué está pasando aquí? Después de esa ardua prueba, este pájaro nos debería llevar volando a todos lados, loco. Pensaba que no lo iba a poder pasar, por lo menos esta noche. Pensaba que yo iba a decir, se acabó por hoy y continuamos mañana. Pero algo pasó y lo pude pasar, así que estamos bien. Estamos bien. Y ahora están aquí Axelito y Kevin nuevamente para el despido del episodio. Me gustó, me tripió esto. Estuvo un poquito tenso porque pensaba que el tiempo es demasiado justo en esos círculos. Pero está bien. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado el episodio. Yo me divertí. Yo espero que Kevin y Axelito también. Y nada, nos veremos en el próximo episodio de Tiki Island. Bye.